Tenemos visitantes de Sudamérica, en Hermosillo este día. Tengo conocimiento de que esta mañana ha llegado un vuelo al Aeropuerto Internacional de Hermosillo, conferencista de Brasil, Sara Winter me dicen que es su nombre, y también un colombiano de nombre Samuel Ángel. Él es, a ver, entre otras cosas, abogado de la Universidad La Gran Colombia, músico con énfasis en la Administración Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana, egresado del Instituto de Liderazgo de Washington, ganador del Premio Global de Liderazgo en Londres en 2011, y del reconocimiento, amigo, de la libertad en Washington por parte del Hispanic American Center for Economic Research, escritor, ensayista, columnista y analista político, fundador del Movimiento de Católicos Solidaridad y del Instituto de Investigación Social Solidaridad. Actualmente ha sido invitado como columnista habitual en el Pan Am Post, creador del Diplomado en Argumentación para las Ideas del Siglo XXI, y del Diplomado en Asuntos Pro Vida, Feminismo y Biopolítica. Yo tengo entendido que Sara Winter, que Samuel Ángel, ofrecerán esta tarde, a las 7 de la tarde creo, una conferencia en este local conocido como La Antigua, que está ubicado aquí por la calle Jesús García, ahí a 200 metros del parque Madero, y yo le aprecio mucho que me tome en estos momentos una llamada telefónica a Samuel Ángel. Muchísimas gracias, Samuel Ángel, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, para nosotros es un placer estar con ustedes. Pues una conferencia esta tarde compartida, tengo conocimiento también de que estará Sara Winter también en esta conferencia, además una persona más, pero que el tema es hablar de la ideología de género, esta agenda tan en boga en todo el mundo, América Latina no escapa a esto, y sobre todo en el caso de México, pues hay una agenda, lo sabemos, hay una agenda en este sentido por parte del partido que en estos momentos está en la presidencia de la República, y en varias entidades de la República Mexicana. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta participación que tendrás esta tarde, Samuel? Sí, nosotros venimos con unos temas un poco más actuales en eso que se refiere a la identidad o a la ideología de género, porque muchos hemos escuchado hablar de ideología de género, muchísima gente inclusive a nivel local hace conferencias, charlas, pero nosotros venimos a hablarles de la ideología de género 2022, por decirlo así, y es que en el caso concreto mexicano y en lo que está pasando en Hispanoamérica, lo que han venido haciendo los grupos que están de acuerdo con esta ideología es que hicieron mutar el sujeto de la persecución y muchos no nos hemos dado cuenta. ¿Qué significa eso? Para dar un ejemplo claro, si los nazis perseguían a los judíos, que fue una persecución implacable y está pues documentado históricamente, ahora los heterosexuales están recibiendo una persecución a nivel de gobiernos, a nivel del sistema educativo, a nivel del sistema judicial, a nivel del sistema sanitario médico, entonces esta persecución es muy notoria porque cualquier persona le puede decir a usted que de estos temas, que de que a su hijo no lo eduquen como usted no quiere, no se puede hablar, que si usted le llega a decir a alguien que tiene X o Y tendencia, que no se meta con su familia, usted no lo puede decir, que si usted se queja en el trabajo por X o Y políticas o en el sistema médico por X o Y prácticas, tampoco lo puede decir, con lo cual nos han venido haciendo un cerco y realmente estamos viviendo una persecución. Suena fuerte, pero es así, por todos los lugares donde hemos venido haciendo gira en la República Mexicana, le preguntamos a la audiencia si no sienten que no pueden decir nada, que se tienen que quedar callados y casi que hay que mirar a otro lado y dejar que a su hijo o a su hija hagan con ellos lo que quieran. Entonces, hemos venido un poco a despertar el ambiente a decirles que la ideología de género no solamente busca la homosexualización de nuestros niños y la juventud, sino que además vienen a perseguirnos. Yo soy de Colombia y en Colombia a una rectora de colegios simplemente por decirle a un estudiante que le gustaba perseguir a sus amiguitos, que le informara a sus padres de las prácticas que tenía, la condenaron por homofobia a 20 años de cárcel. Entonces, esto que era casi que un chiste hablar de homofobia porque es una palabra que no existe o que no tiene la carga de contenido que nos dicen que existe, se inocula en los sistemas judiciales sin ni siquiera estar en los códigos penales de tal forma que se volvió un instrumento de persecución. Entonces, cuando usted ve la ideología de género desde esta nueva óptica, tal vez usted pueda abrir los ojos y los oídos un poco más para cuidarse usted mismo y cuidar a su familia. Yo me pregunto, Samuel Ángel, yo me pregunto ¿cómo se dio esto? ¿cómo llegó esto? Es una tendencia mundial, se dice, me hablas de que hay gobiernos que están coincidiendo en esto y este fenómeno de persecución ahora al pensamiento heterosexual, pues que es una realidad, lo cual, pues se me hace algo pues por demás extraordinario, caramba. Sí, esto, digamos, yo publiqué un libro que lo voy a lanzar hoy que se llama La amenaza de la ideología de género y como le digo va mucho más de lo que a hoy nos han explicado sobre esta tendencia y en el retrato como un filósofo nazi, Martin Keir se inventó un término que es el Dasein para hablar del hombre pero no el hombre en su dignidad y su grandeza como lo hemos conocido como hijo de Dios, como con la posibilidad de dominar el mundo, sino como un ser escupido en el mundo, eyectado en el mundo, como una desgracia, como que aparecer en el mundo era una desgracia y eso lo escribió en 1927 cuando usted ve la segunda guerra mundial y lo que los mismos nazis, porque este señor era nazi, hicieron con los judíos, usted ve las fotos de los campos de concentración y ve a ese Dasein que define Martin Keir encarnado, es decir, el hombre casi que escupido en el mundo, él es el padre del existencialismo, abre la puerta a esto que ahora llaman de construcción y de ahí surge la posibilidad de hacer del hombre una arcilla maleable con la posibilidad no solo de la sexualización, sino de otro tipo de tendencias que también en una de nuestras conferencias de esta noche ustedes van a poder escuchar y ver, entonces nos están convirtiendo no solamente en un instrumento de dominación a través de la ideología de género para dominarnos, sino en una arcilla con la cual se puede hacer cualquier cosa. Ahora, ante esta amenaza, además de informarnos, ¿cómo hay que actuar? ¿Qué es lo que procede, Samuel Ángel? La verdad es que cuando usted sabe que es susceptible de persecución, que usted es el nuevo sujeto de la persecución, por supuesto que lo primero es informarnos para tener suficientes argumentos, pero además hay que alertarnos, hay que despertarnos, porque con este tema de la ideología de género hemos venido tratando muchos años, ustedes habrán visto pasar por acá muchos conferencistas, muchos escritores, pero desafortunadamente tenemos la tendencia a acostumbrarnos a los temas y después a mirar para otro lado o hacernos los que no está pasando nada. A estas alturas, si nosotros no hacemos un gran bloque de personas que defiendan las libertades y las verdades además jurídicas, pues vamos a estar cada vez más acorralados, van a acabar con colegios que no se plieguen a estas ideas, van a acabar con empresarios que no se arrodillen a estas ideas, en Colombia, en mi país están tratando de acabar a la policía porque un travesti estaba ahí, hizo un robo, lo echaron y ahora como era travesti entonces es el nuevo sujeto de la revolución que al cual no se le puede decir nada, no puede pasar nada o si no inclusive pulverizan las instituciones, entonces es la hora de despertar a un nivel superior al que vivimos cuando existía algo como la ideología de género. Sí, despertar y crear conciencia pues y no quedarse de brazos cruzados por supuesto porque como lo subrayamos aquí pues esto es una amenaza y una amenaza real, entonces la invitación es esta tarde la antigua aquí a Hermosillo y yo creo que por la pandemia también pues el este el grupo será limitado pero hay una invitación especial esta tarde entonces así es esta tarde estaremos en este gran evento contamos con la presencia de todos la verdad es que hemos tenido a lo largo y ancho de la república mexicana unos super eventos donde la gente de manera responsable asiste y ha tenido la posibilidad de informarse para enfrentar estos cánceres culturales bien pues vamos a estar muy pendientes por supuesto yo le aprecio mucho que me haya tomado esta esta llamada telefónica Samuel Ángel éxito esta tarde noche gracias por la invitación un saludo a todos y los esperamos